Sueño de tu cuerpo completo, tal vez será que amanecí con suerte, darte hasta que rompa el concreto, lo único seguro en la vida es la muerte. Si siente el boom, sabe que el perreo domina, amante lo paria en marquesina, se suelta después de la oficina, lo yitro en los potes y lo paria en la piscina. Y boom, aunque parezca fina, en calle, bambina y carolina, hoy quería quedarse tranquila, pero la calle es la doctrina. Y trata baby, someteo baby, bellaqueo baby, hasta abajo baby. Y trata baby, someteo baby, bellaqueo baby, con el bambino baby. Al igual que yo sé que te gusta el bellaqueo también, sacudiendo la tonel que eres terrible, vamos a sacar el fucking piso vive. Ay, porque yo conozco tu calibre, dueño de tu cuerpo completo, tal vez será que amanecí con suerte, darte hasta que rompa el concreto, lo único seguro en la vida es la muerte. Voy a viajar a las 5 en la mañana y no he parado de viaquear, yo lo pongo a volar hacia un viaje espacial, tú sabes que no es el queso que te quiero chingar. Si siente el boom, sabe que el perreo domina, amante lo paria en marquesina, se suelta después de la oficina, los gistros en los gotys y los paria en la piscina. Y aunque parezca fina, en calle, bambina y carolina, hoy quería quedarse tranquila,